Aplicaciones de vídeo compatibles con Chromecast. Estás aburrido de usar el Chromecast con las mismas aplicaciones de siempre, ejemplo Netflix, YouTube. Estas son las aplicaciones de vídeos compatibles con tu Chromecast, para que puedas vincular tu aparato con las plataformas y ver más contenidos. Te dejaré los nombres de las aplicaciones debajo del vídeo. Crunchyroll. Amase Browser. Alt-Balagil. Plex. Es Web Video Cast. Tenkota. Sfumediatev. Dailymotion. Grave. Spool. Sonyleaf. Woat. Mapsack. Scast. Micast. Popcornflix. Y Webdof. Video y Televisión Cast. Erosnow. Kanopi. Web Videocaster. M. Oxy. Screen Stream Mirroring. Video Streams. DTV. Big Flicks. Big Flicks. NHK World Televisión. Ud. Yo. Google. O.O.O.T. Local Cast. Dito Televisión. Vegacast. Mpo. Webcast Browser. Netflix. Red Bull Televisión. What's Anime Do. O.O.T. Star. Crackle. Play To. S-File Explorer. Juk Televisión. Video Player. Sanga Televisión. Google Play Movies. India Todai Televisión. Dove Channel.